tengo tomate me da un dólar y esto está crudo o cocido mira como cocido vaya entonces el que? ajá aquí llevo mire sonia usted que cual? que llevamos? para la sopa? para la sopa, el plátano ya hay si hay chile también tiene? lleve porque tal no tengo uno mire yo vaya ay mirele maury, grande foco de pacaya mira ve el chile no se que chile porque no te puedo, pero la yuca falta si, yuca no tiene niña vaya nos da yuca lleva repollo ahí está una media tiene repollo y elote hay allá también vaya, compre elote le doy de todo, unos 6 elotes como la sopa verdadera o? si, claro vaya 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 vaya, mira mira y tiene monte así? y tiene monte vaya, le echa de todo al monte oiga olor olor, tiene monte dos coras de olor un dólar de olor nosotros dejimos dos coras usted y las mujeres mandamos si de todo oiga de todo si de todo olor hierbabuena de todo olor uy la lluvia tiene la tormenta vaya ya le va vaya llévate al niño está bueno, de eso, de los, dos coras estos paladitos los ha probado usted yo que no los conocía hasta que vine aquí no, porque yo cuando llegué en el papi que en el papi ya se puso así le gusta ah, pues yo no los conocí le doy el es de un, así de lo es eso el elote el elote, si el elote, que, que cuesta tres por el dólar tres por el dólar ah, pues un dólar 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 ¿qué más, niña, ahí, para la sopa, usted, mire? solamente, no no, pipián, no le va a echar, no no se echa ayude, no no, no, pipián, no ah, vale y esto, ¿cuánto es, usted? un dólar voy a llevar así llevo cinco cincuenta por todo ocho cincuenta ¿qué más, usted? no, no, papá no nueve cincuenta vaya papá no se le ha hecho vaya, ya y viejotes no no, que no me gusta ah, el repollo ay, ¿cuánto quieres? unas dos coras pero que esté bien verde usted no esté muerto así está el pedacito ah que no esté muerto, dice sí usted, algo fresco y jalapeño tiene usted? sí déme unas dos coras solo este tiene no, allá está el otro el otro ocho cincuenta, dice vaya, vaya, ya así, amarrarlo en dos amarrarlo en dos, dice, dale así vaya, después amarrarlo de vuelta otra vez en dos otra vez así como está ajá ajá ahí está pero el animal quedó flojo RIVING por primera vez está haciendo un tercio de leña pero ahora vení a RIVING vení aquí a grabar yo te voy a enseñar Mateo está chiquitito y te está enseñando vamos a ver Mateo ahorita va Mateo vamos a ver el entrenamiento de él sí le damos ajá, vamos a ver sí ahí está vamos a ver y lo sacas ajá con toda la fuerza ve y después ajá así vos la vas punteando así porque la leña se afloja ve y va socando pero como ahí no soca la vas haciendo aquí aunque sea chambón ponés el dedo así no sé cómo le vas a hacer y le vas a hacer y le haces el nudo pero un nudo que lo puedas soltar mira por ejemplo así con el otro más largo con el otro más largo vamos a ver espérate ya ya me enchivo lello sí no ya no ya no ya lo va a hacer sí espérate vale porque fíjate RIVING cuando vayas a hacer un tercio de leña así es mira póngalo ahí vale ahí está vaya RIVING ahora cómo se lleva el tercio de leña yo sí voy a llevaría no pero como normalmente tiene que ser ¿cómo? en aquí ve no te vayas a pegar subiste no vayas a ir dejándolo ahí en los vaya ¿me ponételo? es allí merito ahí así vale dale pues vamos doble eso vaya sí doble ese con eso digo yo que ya estuvo va dámela guía no dale vos rebúscate ahí está no pero me vas a llevar los trapos vos vaya ahí está el tercio y ponelo y después ya los vamos o te vas a ir adelante no me quiero dejarlo ahí dejarlo y ya todos vamos a agarrar nuestro chunche ahora estamos listos sí yo ya la ve este lo lo para llevarlo y eso lo echarlo un cántaro con agua voy a tener voy a un cántaro con agua solo tienes que aprender a amarrar oye oye ¿quién está enseñando? no voy a llevar no lo llevo me estaba haciendo y no podía no pudo no pudo no pudo amarrar ahorita pere vamos a llevar agua para los tocas ¿cómo los tocas? uno cada uno de guacal vamos a llevar la si vamos a llevar la soa la mesa todo pero entonces ¿qué te lleva a la mesa? ¿me se adora? ajá no, no, no no, no ponerle pausa tantito que vamos a voy a lavar o algo a vos Mateo eso Mateo con una gaseosa también vení Mateo vamos Mateo vení este no lo doy porque este está filoso vamos ¿cómo va? usted ve la carne vos el va a llevar la leña ¿quién va a llevar la leña? él y vos vas a llevar esto o qué eso si eso entonces va a llevar así ¿y la mesa donde la vamos a poner esta? la mesa esta mesa blanca usted la puede enrollar si va a enrollar la mesa arriba el hermano el hermano el hermano apuétame la mesa arriba va a ver apuétalo 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 No sé si a mí nosotros fuéramos por allá. Ah, no sé si te da sombras. Ustedes son niños bañando con otras cocinadas. Ah, sí. Ah, pues está bueno. En la puja. Aquí, bájamelo. Aquí, mira, porque aquí van a poner la... Nosotros aquí no vamos a caer, que quería bañar. Aquí ponerlo, sí. Las mesas van a poner por este lado. Aquí vamos a extender la mesa. Y por aquí vamos... Aquí vamos en la hornilla, por aquí. Vaya, este... Si la mesa la va a poner allá, ¿por qué va a poner la hornilla ahí? No, la mesa aquí, la hornilla aquí. ¿El qué? La mesa. Nos va a venir el humo por acá, no creo. Lo mismo le va a decir el humo para ahí y para acá. Vaya, pues, entonces aquí... ¿La mesa aquí siempre? Vaya. Oye, sí. ¿Para que va a barrer? Sí, como no puede barrer ahí. Sí. Para que... Me pico ya tranquilo. No, porque lo que pasa es que tengo que barrer tantito, porque cuando prendamos el juego va a agarrar así. Aquí sí, pero ahí no. Va. Va. Vaya para allá. Vaya para allá. Va a ayudar a extender ahí. Busquemos piedras, bicho. Es una piedra que no se mochen. ¿Cómo te venís? O anda, treme y ingribos el treble. Es más fácil, vea. Sí. Mire, ve. Uy, si hay alguno. Ahorita lo vamos a correr. Ah, tío, tío. Chao. Igual que la mesa de nosotros. Ajá. Mire, mire. Más para allá. 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 Sí, topadita. Topadita. Reaving, acá vos más. La cola para acá. Y Gabriela mete para allá. ¿Sí? Ay. Más para allá, Reaving. Reaving. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, más o menos. Muy bien. Jajaja. Ahora todos vamos a encaramar ahí. Todos vamos a encaramar ahí. Todos vamos a encaramar ahí. Pongamos todos vivas. Sí, todo. Ya no muchos me están convenciendo ahí. Jajaja. Jajaja. Como quien dice. Juelules, no. Ay. Me entiendo. Ajá. Como así. Jajaja. Aquí vamos a poner todo y así. Ajá. Ajá. Allá anda el teléfono en canastal. Mateo. Está sucio, Mateo. Ajá. Es que se bate. Como no ha crecido. Miren. Jajaja. 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 Ay, no, Mateo, miren. ¿Quién le dije? Grande mentirosos que son. Ya van a ver. Lo ponen en angustia a uno. Jajaja. Ajá. y la leña de la leña un nombre tan verde está acá más agua allí la vamos a poner yo creo que tiene las patas no yo digo vaya vaya para que no lo derraba bien la piedra ajá así que está por eso que no ha venido una creciente ajá hay rastrillas en la casa crejés miren bien de antipatía ajá y avallar simbolos y cangrejos y de todo ajá ahí está bueno caballito aunque no se los acerque a la llama a la piedra porque lo va a explotar va vaya si hombre parecamos cohetes hay uy voy a que prendan el juego los hombres porque no se ahuma dicen ya sabe eso ya sabe el secreto sí vaya vaya no hombre pero muy grueso jajaja muy grueso ahorita no después para las emergencias para las emergencias puro chiribisquito arriba y acercar el fósforo ya sabes con ese puñito de hojas para que los jancudos se vayan allá vamos a ir a limpiar ahí ve los chiribisquitos bichos para que agarren ay ya se vino una brisa bien rica los venimos a hacer una sopa al río vayan los secretos para donde va el viento caball esos chiribisquitos no van a cocinar la sopa por eso les decía yo vayan vaya ya arriba ya le puse el fósforo no lo vayas a gastar todo porque imagínate que estás allá en en irak donde no hay fósforos y sólo uno hay qué es eso en la guerra ajá la guerra de irak ya les picaron algunos ancudos a vos no a mí sí fíjate a mí la hormiga no está picando ajá es sangre nueva pues nosotros ya no los quieren a ellos no los quieren y es la primera que la ganó jajaja mira dónde anda, mira dónde anda Mateo mate ya agarraste pescado Mateo para la zapa vas a agarrar vaya 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 esa es la siguiente